Esos labios rojos me dijeron la verdad Que en ti estas son tus mentiras con tu beso sé La actividad Me dicen que me quieres Pago una cosa, una más Y tus labios abiertos para tu disfrutar Y tú, y tú, de esto no me quieren ver Y tú, y tú, de esto no me quieren ver No sabía que trampa perdía el amor Este inocente corazón El dolor, el dolor, que pido yo El dolor, el dolor, que siento Y tú, y tú, de esto no me quieren ver Y tú, y tú, de esto no me quieren ver Y tú, y tú, de esto no me quieren ver Y tú, y tú, de esto no me quieren ver Y tú, y tú, de esto no me quieren ver